Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Secrea, presenta Realidad Nacional Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Secrea de los Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Como algunas ocasiones hemos hecho varios análisis respecto de la Ley Orgánica de Comunicación del concurso de frecuencias y todos los temas que conllevan al mundo de los medios de comunicación que para la mayoría de la ciudadanía y de los ecuatorianos en general no conocen por qué la situación, por qué los criterios, por qué los comentarios y las posiciones no solamente de los gremios como este, sino de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión respecto de los cambios que se han dado en los últimos 5 o 6 años sobre la legislación, concurso de frecuencias, la intromisión de la Contraloría y todo lo que ha sucedido. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el arquitecto Fernando Najas gran amigo de los medios de comunicación, adicionalmente uno de los fundadores de Secrea de este gremio, con quien tenemos la posibilidad de conversar nuevamente varios de los temas y analizar un poco más con profundidad lo que sucede con los medios de comunicación. Mi estimado Fernando, bienvenido, qué gusto que estés en tu casa en Secrea. Gracias Roberto. Bueno, es importante resaltar que Secrea se convirtió permanentemente en un observador y un crítico de los problemas relacionados con la comunicación, con su actividad. Sin embargo, como todos los observadores y todas las personas que intervenían en el periodo pasado del correísmo, fuimos siempre invitados de piedra. Nuestra participación siempre se concluía en invitaciones en donde nosotros no teníamos la menor participación sobre eventos y sobre decisiones que ya estaban tomadas. Y esto definitivamente está cambiando. Y este cambio se va notando en alguna forma, en alguna forma, en las reformas que se van dando a la ley, la ley orgánica de comunicación. Las reformas se presentan básicamente en función de visiones políticas. Visiones políticas que no incluyen conocimiento sobre lo que se está tratando. Se han presentado más de 10 proyectos reformatorios a la ley de comunicación y yo diría que el más consistente era el que proponía que se elimine la ley de comunicación y ser reemplazada por una nueva. Esto tiene definitivamente una serie de conclusiones que en la práctica las estamos notando. Algo así como 100 artículos que contiene la ley de comunicación, prácticamente solamente 12 artículos son eliminados, 50 y pico son reformados y 40 se mantienen. Esto de entender que la famosa reforma y los famosos cambios sobre una ley coercitiva, una ley llena de problemas, de visiones políticas y de desconocimiento de las actividades, pues simplemente no fueron tomadas en cuenta. Eso quiere decir que tal vez para la sociedad, para los medios de comunicación, para los periodistas, los comunicadores, los gremios de medios de comunicación como este, ¿se ha cumplido la expectativa en cuanto a la reforma que está manejándose el día de hoy en la Asamblea y ya se generó un primer debate? ¿Se ha cumplido esa expectativa o falta todavía? Las expectativas que se han cumplido prácticamente se referían a una especie de circo en que la sociedad quería algo de sangre. La sangre se anotó con el proyecto de supresión de la Supercom, que era un brazo inquisidor del gobierno de Correa, con la supresión de la famosa definición de que la comunicación era un servicio público. O sea, estamos hablando de normas y condiciones que en su momento, en la ley de comunicación, estaban cerca del absurdo completamente. Otra de las eliminaciones que eran una especie de aspiración visible de la sociedad era el famoso linchamiento mediático. Todos aquellos que habían sido cómplices de un proceso de pillería, un proceso de latrocinio y de corrupción, siempre tenían expectativa de que los medios de comunicación pues no expongan lo que deban exponer y crearon la figura del linchamiento mediático. Fue una especie de escudo de protección de la delincuencia para que no se develen todos los pecados que se estaban dando con respecto al manejo y a la corrupción que era notorio y campante en el periodo Correa. Y con ese detalle que te acabas de mencionar entonces, los medios de comunicación en la década pasada empezaron a mantener un silencio muy prudente respecto de lo que podía suceder. ¿Por qué? Porque había una espada de damocles que en cualquier momento podía caer. Ahora, frente a eso, se han presentado más de 100 propuestas en la comisión que está manejando la ley orgánica de comunicación. El asambleísta Jorge Corozo está enfrentando este detalle que él no conocía respecto de medios de comunicación, libertad de expresión, etcétera. Pero ahora él está enfrentando. ¿Se han visto tal vez resultados positivos en estas ciento y pico, 115, 120 propuestas para poder plantear un documento que vaya a segundo debate en la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que el asambleísta Corozo ha tenido la bonomía de tratar de entender qué es la comunicación y cuál es el entorno de la comunicación. Pero no podría decir lo mismo de la famosa mesa en donde poco o nada se entendía sobre las reformas que debían darse. Para comenzar, uno de los eventos más importantes era que las reformas a la ley de comunicación tenían que estar atadas completamente a las reformas a la ley de telecomunicaciones. La ley de comunicación se refiere a contenidos y la ley de telecomunicaciones es el brazo operativo de todos los contenidos. Entonces, resulta absurdo de que se hagan declaraciones épicas con respecto a contenidos y se deje absolutamente sin tomar en cuenta qué es lo que pasa en el proceso y en la realidad de la ejecución de la comunicación. Y a eso incluirle que, no todos, pero algunos de los asambleístas que están en esa mesa, ¿no entienden? Estuve presente en representación de este gremio y de otro gremio de radiodifusión en la mesa de comunicación. Una de las asambleístas pasó todos los 35 minutos aproximadamente que me dieron la posibilidad de exponer. Lo que pasó en la moda de los jóvenes actuales de estar chateando y no entendió y posterior a eso se generó un problema que hasta me permitió ser parte de una caricatura en un periódico de circulación nacional. Es porque no comprenden lo que sucede realmente en la ley de comunicación. Hay muchos temas, tú acabas de mencionar algunos temas que la ley de comunicación debe cambiar o debe retomar. ¿Qué opinas tú respecto de la publicidad de las bebidas alcohólicas o bebidas de moderación como la cerveza? ¿Partiendo de qué? ¿No se puede emitir publicidad de cerveza? Está prohibida las 24 horas sin ir a ninguna marca. ¿Pero qué marcas vemos en las camisetas de los equipos de fútbol? ¿Qué marcas vemos en las vallas de los estadios? Y eso sale a través de los canales de televisión. ¿Es justo, es lógico eso? Mira, creo que los contenidos y lo que tú acabas de mencionar, los contenidos de la ley de comunicación son la contradía del sentido común. Todas las tonteras y toda la ignorancia que contiene la actual ley de comunicación pues simplemente se mantiene, se mantiene en gran parte y lo que se han hecho son aparentemente propuestas de maquillaje y no de intensidad con respecto a lo que debe cambiarse. Y yo pensaría que el desconocimiento de quienes están en este momento definiendo el destino de la ley de comunicación está reflejado en lo que Tokio va a comentar. Quienes van a definir sobre qué va a pasar con la comunicación están entretenidos en sus celulares y lo hacen seguramente también para disfrazar el desconocimiento que tienen sobre el tema. Un tema importante ahí, Fernando. El 33-33-34. La ley orgánica de comunicación anterior, la vigente, la propuesta actual dispone que un 33% de frecuencias vaya para medios privados o un 33% para medios públicos y un 34% para medios comunitarios. ¿Qué significan los medios comunitarios? ¿Qué son los medios comunitarios? Se habla de un 34% del total del espectro radioeléctrico del Ecuador. ¿Qué debería entender la sociedad por un medio comunitario bajo tu percepción? Verás, la sociedad tiene que entender que todo lo que ha pasado en comunicación obedece un proyecto político que se inicia en el famoso foro de Sao Paulo y que luego es trasladado al Ecuador con el nombre del socialismo del siglo XXI. Si no se entiende el comienzo, el inicio del porqué dentro de las condiciones que estaban establecidas en este famoso foro de Sao Paulo, una de las más importantes era el control de las comunicaciones. y cada uno de los pasos relacionados con el control de las comunicaciones se da con el famoso cambio de la Constitución y la nueva Constitución del 2008. En el caso que tú comentas de la distribución antojadiza definitivamente sobre distribuir las frecuencias en tres partes, corresponde a un proyecto político, no corresponde a ninguna razón ni técnica ni lógica en el reparto de las frecuencias. Te voy a leer algo que es importante, que es lo que rezaba la disposición relacionada a la distribución de frecuencias en su momento, la Constitución del 2008. y lo que luego se transforma y se interpreta en la Ley Orgánica de Comunicación. Mira, en el artículo 16 del numeral 3 se dice la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones, ojo, y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y ojo, a bandas libres para explotación de redes inalámbricas, que son todas las opciones que intervienen en la comunicación. Se transforma, se transforma curiosamente en lo que reza la Ley de Comunicación. primeramente se está hablando de tres actores en el tema de comunicación, que serían los medios públicos, los medios privados, los medios comunitarios. Y se olvidan en la Ley de lo que dice la Constitución bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. ¿Qué pasa numéricamente? Se inventa que el acceso en igualdad de condiciones es una distribución numérica. ¿Interpretaron a porcentajes? Se interpreta que el acceso en igualdad de condiciones es una interpretación numérica. Y no es así. Igualdad de condiciones quiere decir igualdad de oportunidades, igualdad de expectativas para poder desarrollar una actividad igualdad igualdad de géneros inclusive con respecto a quienes intervienen en las comunicaciones, pero no una igualdad numérica. Y si en esta interpretación de acuerdo que dice la Constitución si así fuera la interpretación numérica ya no debía darse en terceras partes sino en cuartas partes. A lo que voy es que mañosamente mañosamente lo que reza el articulado de la Constitución se convierte en la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 106, o sea, 100 artículos más que el 16. del 16 de la Constitución tiene relación con el 106 de la Ley Orgánica. El 16 con el 106 de la Ley Orgánica y dice distribución equitativa de frecuencias. Entonces, creo que está explicado un análisis, un razonamiento numérico o una interpretación paralela entre lo que dice la Constitución y lo que en lo que se transforma en la Ley de Comunicaciones por efecto simplemente de un cumplimiento de un catecismo político establecido en el socialismo del siglo XX. Es decir, mi querido Fernando, que si la Constitución habla de igualdad de condiciones, en la Ley de Comunicación en cambio le interpretan o le malinterpretan como la distribución equitativa a un 33, 33, 34. Claro, la igualdad, eso se entiende como una igualdad numérica para poner sin ningún tipo de razonamiento ni lógica una distribución de terceras partes. Pero de acuerdo a lo que dice la misma Constitución debía ser de cuartas partes si se aplicara ese concepto. Pero lo curioso es lo siguiente, te voy a leer. Dice, las frecuencias del espejo radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente o sea, se cambia el concepto de igualdad de condiciones a equitativamente reservando el 33% de las frecuencias para la operación de medios públicos del 36% de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. Pero se olvidan de las bandas libres que también se suponen que deberían estar en este mismo reparto numérico que es interpretado mañosamente por la ley de comunicación. Ahora, bajo este precepto que dice la constitución después la ley orgánica de comunicación y hoy por hoy la propuesta a reforma de la ley orgánica de comunicación se emplatea también que haya integrantes en el cordicón que representen a ciertos sectores. ¿Ahí también se está manejando de una manera equitativa, justa, democrática? ¿Qué es lo que se llama? Mira, yo creo que penosamente es una carrera de ignorancia. No se sabe que si la ignorancia mayor estaba en la ley orgánica de comunicación o en las respectivas reformas. Mira, todo parte del concepto de definición de comunidad. resulta que nosotros los medios locales representamos a las comunidades y así describe nuestro nombre. Canales comunitarios y regionales del Ecuador. El concepto de comunidad abarca a una serie de espectros de las relaciones no solamente de las personas sino de las relaciones de los animales. Existen comunidades de abejas. Ahora estamos encontrando que existen comunidades de ovejas también. las vemos y sabemos dónde están las comunidades de ovejas. En ciertas décadas crecen también. Crecen y se reproducen penosamente. Ok. Existen comunidades de intereses religiosos, de intereses gremiales, de toda clase de intereses y a la final se concluye que la definición de medios comunitarios son aquellos cuya acción no en cuya acción no interviene en ningún interés económico. O sea, es un absurdo. O sea, se define al final un medio comunitario aquel que vive por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no tiene intereses económicos, está exento de relaciones con los pecados terrenales y vive definitivamente en el infinito o en el paraíso terrenales. Ahora, la mesa que está tratando y en primer debate, la reforma a la ley de comunicación, ¿crees tú que está cumpliendo la expectativa de la sociedad, de los medios, del periodismo y del sector político, empresarial, de toda la sociedad ecuatoriana o no todavía? Estoy tratando de demostrarte que lo que está constando en la ley de comunicación y en la famosa reforma no representa más que otro camino de ignorancia supina. No, no representa ningún avance a la comunicación, no representa por tanto ningún avance y cambio a las expectativas que tiene la ciudadanía de tener una comunicación absolutamente libre, positiva, que debele todo lo que está sucediendo en el país que debele todas las triquiñuelas que se han dado en el periodo de Correa para empuñar el dinero y crear fortunas malavidas. Y el tiempo que motiva y permite el emprendimiento en medios de comunicación. Tenemos pocos minutos, mi querido Fernando. ¿Cuál es tu criterio de lo que sucedió y sigue avanzando con el famoso concurso de frecuencias? Se paró el concurso de frecuencias, aparentemente las frecuencias que habían obtenido y firmado su título habilitante pueden seguir avanzando, hay cantidad de medios de comunicación que quedaron en medio del camino. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿En qué va a acabar? ¿Quién dice algo? Mira, en cada punto que se vaya tocando dentro de esta conversación encontramos capítulos interminables prácticamente. Yo creo que la conclusión final del famoso concurso de frecuencias debe darse en lo que en alguna forma determina el informe de la Contraloría y que dice que deben examinarse cada uno de los casos relacionados con la entrega de frecuencias pero esa revisión tiene que ser ajustada a la ley y el derecho y eso implica una revisión permanente de los contratos y los informes no solamente relacionados con el concurso de frecuencias sino con los informes anteriores que existieron de años atrás en donde ya se establecieron cuáles habían sido las irregularidades y las vivezas que se dieron en las concesiones de frecuencias existieron contratos de concesión que por el por disposición del señor Correa se eliminaron de hecho y no de derecho la solución la única solución que tiene el país es que cualquier camino que se tome a futuro tiene que estar sujeto a lo que dice la ley y dicen las normas de derecho y eso incluye los respectivos contratos de concesión y todos aquellos contratos que no han sido respetados por el gobierno anterior no se podrá dar seguridad jurídica nunca si es que no existe este concepto de seguridad jurídica si es que los primeros pasos de respeto a la ley de respeto a los contratos de sujeción a las normas de las leyes no se da no tenemos ninguna expectativa y no sabemos de qué se podrá avalar a futuro para tener inversiones y cambiar el espectro económico de nuestro país yo creo que es importante ahí sumar a tu criterio y comentario hubo un primer concurso de frecuencias fracaso un segundo concurso de frecuencias fracaso un tercer concurso de frecuencias fracaso ahora está la contraloría la contraloría ha emitido su informe que es vinculante y obligatorio cumplimiento no se dice nada más bien se han cambiado autoridades en uno o otro sector de los organismos que manejan las frecuencias ¿qué va a pasar con las frecuencias? en esto estamos varios años hay radio hay televisión que se sigue trabajando cumpliendo con las funciones pagando impuestos cumpliendo con las cadenas etcétera etcétera pero lo que al concesionario del medio de comunicación interés es su estabilidad en el manejo de la frecuencia y así poder proyectarse por los 15 o 30 años de acuerdo a lo que decía el concurso ¿qué vamos a hacer los medios de comunicación frente a este mare magnum de los últimos años? fracaso un concurso fracaso el segundo fracaso el tercero viene la contraloría ¿qué va a pasar? eso demuestra lo que te acabo de comentar una falta de seguridad jurídica el que las decisiones se tomaban simplemente para arreglos de intereses económicos y intereses políticos si volvemos a referirnos a la ley de comunicación pues vamos a ver que incluso en el tema de comunicación se está omitiendo el tema de las bandas libres ¿cuáles son las bandas libres? estamos hablando de las nuevas perspectivas en la comunicación que son el internet que son la telefonía que vienen a constituir elementos importantísimos que superan en intereses económicos a los intereses que genera el petróleo pues simplemente mientras mantengamos por parte de nuestros legisladores un desconocimiento brutal de lo que son las comunicaciones el no entender cómo funciona el no entender cuáles son los protagonistas cuál es el día a día el no haber prendido ni siquiera una pantalla de televisión sino para ver los eventos de reality show o de deportes pues simplemente si es que esto no cambia pues las perspectivas tampoco no tienen ningún tipo de futuro yo creo que es muy importante lo que se ha topado Fernando muchísimas gracias por tus comentarios y al tiempo yo creo que es oportuno convocar e invitar a las autoridades a los asambleístas a quienes están frente al proceso de el manejo de frecuencias y la ley orgánica de comunicación a que se transparente este proceso en beneficio no solamente de los medios de comunicación y del periodismo sino de la ciudadanía son varios años y varios fracasos yo creo que es hora de que se avance en este proceso en beneficio recalco de la radio la televisión el periodismo los comunicadores sociales y la sociedad en general que todos los días nos acompaña con su presencia Fernando muchísimas gracias un comentario final tal vez el comentario final sería que todas estas observaciones que pueden resultar en su momento agresivas ojalá sirvan para que quienes están viendo y jugando en sus celulares despierten y se enteren de lo que tienen en las manos en los proyectos de reforma de la ley de comunicación dicho todo muchísimas gracias Fernando y con ustedes amigos hasta la próxima semana transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV TVMAS UCSG Televisión Costranera ABC TV TV Norte UV Televisión TV Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asomavisión Telesucesos Unimax Ecovisión Lider Visión TBS Ecovisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se Crea Presentó Realidad Nacional